Muchos quieren ser como nosotros, sonar igual que nosotros, pero en esto solo existe un audio para todos tus eventos, y ese te lo pone tu discoteca móvil, ACD Records Para contrataciones 62159766 y síguenos en Instagram, arroba ACD Records by DJ Cuervo La tanda del bus Ingreso a la página que está dando de qué hablar, en la web, The Urban Flow 507.net La tanda del bus 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 y 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 La tanda del bus En las mezclas DJ Cuervo 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 Ingreso a la página Que está dando de qué hablar En la web The Urban Flow 507.net En las mezclas DJ Cuervo El Urban Flow 507.net ¡Suscríbete! 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 Voy a decirlo vulgarmente La tanda del bus Dembo, 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 dembo Hombre que usa falda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Hombre que usa falda que se zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Salta y rebota, no vende zumbó Hombre que trabaja, va de chica, zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Diva get trouble, la dan be comfortable Oh my God, come on Diva get trouble, la dan be comfortable Can nobody never tell a figure pick the apple Diva get trouble, la dan be comfortable Can nobody never tell a figure pick the apple God make even a damn set as a couple Diva get wood, ha dan be bambo Diva dan stiff, handi candle But nothing girl got me to get them in a trouble Sleep with girl man and dem a get beaten Say dem a quote quote and dem na get nothing viel fan or respec ket Gesetz man never respect you no So even de chobil la dan be comfortable Totep lan kapade næ ga tell a figure pick the apple Diva de chobil la dan be comfortable Totep lan kapade næ ga tell a figure pick the apple Diva white感じ man and dembo Divaresse left samba P Diva360 ¡Suscríbete! 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 En Las Mizclas, DJ Cuervo La Tanda del Boost ¡Gracias! 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 ¡Gracias!